Y sírvalo, sírvalo Y estos son Los Cajanes del Sur Dices que soy un machista empedernido Dices que no he sido un buen marido Otra vez no sé en qué pude haber fallado Si todo lo teníamos bien planeado Y dices que soy lo peor que te ha pasado Que a ti nunca te habían maltratado Que no sé cómo se trata una dama Si no es encima de alguna cama tal vez Quizás nos entendimos a la mar Tal vez o quizás algún día volverá A ver mi gente, la madrigada es como dice Ay jue puta, cómo duele ¿Cómo dice? Saber que tú ya no me... Me mandaré otra botella en honor a esa doncería Que dice ser la dueña de este pobre corazón Y arriba, 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 arriba Ay jue... Y el quererte y no tener idea Y yo sigo aquí sentado Casi medio emborrachado Con el ego destrozado Pensando solo en tu amor Si alguna vez escuché decir la frase que un hombre cantó No sé pa' que se raje, pero yo aún sigo bien idiotizado Hoy me gustaría tenerte aquí a mi lado tal vez O quizás no nos entendimos a la mar Y el quererte y no tener idea Y el quererte y no tener idea O quizás algún día volverá Y el quererte y no tener idea Y el quererte y no tener idea Ay... Maduro, Madrigales Saber que tú ya no me... Me mandaré otra botella en honor a esa doncella Que dice ser la dueña de este pobre corazón Y el quererte y no tener idea Y yo sigo aquí sentado, casi medio aborrachado Con el ego destrozado, pensando solo en tu amor ¡Eso!